¿Sabías qué? En un diario todo lo que le iba sucediendo Dos diáconos que las acompañaban Pagaron a los carceleros para que Perpetua pudiera amamantar a su niño Hasta el día de su condena A los hombres los condenaron a morir desmembrados por las fieras Y las mujeres debían ser amarradas para que unas vacas furiosas las cornearan Felicidad por estar embarazada Se salvaba de la condena y eso le entristecía mucho Ella deseaba tanto recibir el bautismo de sangre junto a sus hermanos Entonces los cristianos oraron con fe Y felicidad dio a luz una linda niña Horas antes de la condena La niña quedó confiada a una cristiana que la cuidó Y la hizo crecer en el amor a Cristo Ese amor tan grande del que su madre felizmente pudo dar testimonio Con el bautismo de sangre en el martirio después de su nacimiento Santas, Perpetua y Felicidad Rueguen por nosotros